Y hay luto en Yumbo, Valle del Cauca, por el feminicidio de un adolescente, hecho cometido según las autoridades por un menor de edad que confesó el crimen. ¿Qué pasa a esta hora en ese municipio, Valentina Gallego? Alejandra, televidentes, buenas noches. Nosotros estamos en el municipio de Yumbo, donde sus familiares y vecinos adelantan una velatón por Sara Aljil. Pues piden y exigen justicia por esta menor de 15 años a quien le arrebataron brutalmente la vida. Una velatón lleno de carteles donde piden justicia por ella y por todas las niñas. Vamos a tratar de hablar con la gente. Buenas noches. ¿Cómo recuerdan a la pequeña y qué están pidiendo el día de hoy? Bueno, una niña muy estudiosa, una niña muy alegre de su casa hogareña. Y lo que pedimos es justicia. Aquí en el municipio de Yumbo hay muchos niños, muchos adolescentes. Incluso yo tengo hijos, adolescentes, y ya es con miedo de que salgan a la calle. Es lo único que pedimos, que haya más seguridad acá en el municipio y que pague por lo que le hicieron a la niña. Muchas gracias. Pues estamos en el lugar exacto, esto es zona boscasa, a unos cinco minutos de donde vivía la pequeña. Pero, ¿qué fue lo que pasó y cómo adelantan las investigaciones? En el siguiente informe se lo contamos. Esta es la casa de Saray Lin Gil, ubicada en el barrio Bellavista del municipio de Yumbo, desde donde salió el pasado jueves a las dos de la tarde, para hacer tareas donde una compañera del colegio, sin embargo, la menor de 15 años, nunca regresó. Eran como las 5 y 45 que le pregunté a mi esposo y dijo, sí, son las 5 y 45 y no me contesta. Entonces ya mi esposo se comienza a preocupar, obviamente yo, y ya salimos a la búsqueda. Fueron los vecinos quienes le dieron las pistas necesarias para dar con el paradero de su hija. Le dije, búsquenla para arriba, que yo la vi que ella cogió para la piedra lisa. Horas después, los familiares de Sara llegaron a una zona boscosa donde encontraron una escena desgarradora. El cuerpo de la pequeña estaba semi enterrado con signos de violencia. Que quedan en la justicia divina y en la justicia terrenal. Que no se queden impunes en ningún caso, ningún caso se queden impunes. Eso le pido yo. Yo pido justicia, justicia por mi hermana, justicia por todas esas otras niñas que también están en la impunidad. En una rápida investigación, las autoridades aprehendieron al que consideran el responsable del feminicidio. Que es un menor de 16 años. El día de ayer vamos a la residencia de él. Y en la entrevista que se le realiza, él le confiesa que fue el que asesinó a esta menor de edad. Las autoridades del Valle fortalecerán las rutas de atención para todas las mujeres. Y harán acompañamiento psicosocial a los familiares de la pequeña Sara Aileen Gil.